Una de las dudas que tenéis mayor sobre protección es para vuestros hijos, eso es lo que más os preocupa. Entonces, os he querido traer una marca que podéis encontrar fácilmente en farmacias, Sesderma, incluso en grandes superficies. Y Sesderma mejoró mucho su gama de protectores con la gama de Repaskin. Repaskin Pediatrics Mineral Baby, es decir, esta es la que podemos dar con toda seguridad para bebés menores de 2 años. Porque os he comentado otras veces que los bebés tienen la piel peor formada, entonces si utilizamos filtros químicos pueden absorber el filtro y podemos tener riesgos de toxicidad. Entonces es mejor que utilicemos filtros minerales. Bueno, pues a nuestros bebés hay que cuidarlos muchísimo, vosotros y yo como dermatóloga muchísimo. Y las casas farmacéuticas también se están preocupando cada vez más, o sea que están sacando líneas. Y esta es una de ellas, pues una de las que más son malas y de las que más me gusta.